Hola amiguitos, ¿cómo estamos el día de hoy? Benditas cerdas, tuvimos bastantes fallas técnicas al empezar el directo, pero pues ya estábamos acá, tuve que borrar los intentos que se habían hecho, al parecer, aunque tenga buen internet, todavía tengo una pésima computadora, entonces pues ni modo, uno hace lo que puede, pero pues ya se ve mejor, creo que aún así se va a ver mejor, al menos en fluidez, por eso espero, para no hacerlo más largo, porque hoy me desconecto máximo 12 y media, pues les tengo que comentar que, primero que nada, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, parece que tengo opinado del libro, que creo que sí, pero bueno, ahí está, hoy está más planeado el directo, aunque no lo parezca, bueno, no contábamos con estas fallas, las fallas no estaban planeadas, pero bueno, vamos a estar dándole un poquito al Warzone, después, ayer que estaba, bueno ayer, entre ayer y hoy, estaba viendo el directo de ayer, y sí me gusta el FIFA, la verdad y ver, eran modos carrera, del FIFA, entonces, creo que puede salir interesante, como segunda serie, probablemente, del canal, entonces pues, pues eso, ¿no? Básicamente, jiji, entonces Warzone, Warzone, FIFA, y no sé si salió algo más, eso sí, ya no lo planeé, pero por el tiempo, quién sabe si no sé, vale, entonces, vamos dándole mole de olla, ahí estamos, en teoría tendría que ir mejor, vamos a ver, parece que sí, ah, por cierto, lo dije ahorita cuando inicié, al principio, ay cabrón, no quiero resurgimiento, cabrón, no quiero, no, quiero, esto sí quiero, cuando dije al principio, antes de que borrara el directo, ah, sí, últimamente se había estado escuchando raro el micrófono, creo, 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 que ahorita ya está mejor, este, veía que se perdía mucho el audio, si me dejaba, si hablaba lejos del micrófono, que creo que es lo mismo, bueno, no, una cosa es ir tan lejano y otra cosa es hablar directamente lejos, y aparte, cuando llegaba a hablar fuerte o algunas oraciones no se escuchaban completas, entonces, sí, me imagino que va a ser bien castroso, si es castroso, para mí verlo, imagino que para ustedes es el doble, entonces, pues, creo que ya se arregló, ¿no? Incluso yo, ya acá en el audífono, porque estos audífonos los ocupo para el micrófono, este, yo ya con los audífonos, sí puedo notar una diferencia, la verdad, sí puedo notar una diferencia, aparte, algo que me recomendó a alguna conocida, fue el hecho de gesticular más, para que pueda ser más claro para ustedes, el único pedo es que toda mi puta perra vida no había tenido esa necesidad, entonces, me da mucha vergüenza como que abrir tanto el hocico, al rato voy a andar así hablando, y pues no, no, eso es algo que no quiero, ¿no? Pero voy a tratar, voy a tratar de gesticular más, para que ustedes puedan entenderlo más, es que, güey, ya, desde aquí que me estoy viendo en el puto OBS, me da vergüenza abrir tanto el perro, si te soy sincero. ¡Au, guau! Pero bueno, con el, hijo de tu puta madre, te dije que resurgimiento no, chingada madre, puto terco, Battle Royale, individual, pinche necia. También, en parte, lo de que está haciendo directo hoy, porque ya sería mi tercer día seguido de la semana, es porque, si han estado pendientes a los directos, que tampoco te pido mucho, ¿no, güey? Pues no mames, tampoco es como que lleve ya años aquí, no llevamos ni medio año, así que, pues bueno, más te vale estar al pendiente. El punto es que, si ya me conoces mínimamente, aunque sea, tendrías que saber de sobra, que los fines de semana está muy cabrón que haga directo, muy cabrón, ¿por qué? Porque todos mis planes de la semana los suelo dejar para el viernes, sábado, domingo. Domingo es ya como para bajar la cruda y una chelita y que se me atraviese, ¿no? Pero viernes y sábado al menos sí son o de salidas, o de fiestas, o de pedas, o de bares, o de antros, lo que sea. Así divido mi semana, entonces, pues al menos de lunes a jueves, en las noches me vas a tener aquí. Al menos, ya les había dicho, en lo que compro la cortina, ¿no? Bueno, las cortinas, porque si de aquí también me va a romper el hocico si entra la luz. Entonces, ya también te había comentado el día de ayer, amiguito o amiguita, que los horarios lo más seguro es que sigan siendo a estas horas por temas de trabajo, ¿vale? Ahorita, afortunadamente, ya estoy de vacaciones de la escuela, pero eso significa que voy a trabajar más, únicamente, entre semana, los fines de semana, pa'l gozo, papi, pa'l gozo, pa'l puro pinche gozo lo dedico. Así que ya sabes, si tienes una abuela joven, que esté guapa, es un número, te lo pasas, acordamos, ánimos, y ya tienes un nuevo abuelo, ¿o no? Pero bueno, entonces, sí, los fines de semana va a estar muy cabrón que haga directo, que me enviase aquí en Twitch, y pues ni modo, papi, te aguantas, te aguantas. Obviamente, no creo que toda mi vida, este viernes, sábado y domingo, fuera, ¿no? O sea, y habrán ocasiones en las cuales, pues aquí me vas a encontrar, bien decir, la neta, si va a estar cabrón, eso sí, va a ser como ver a pinche santa claus en vida, pero a lo mejor algún sabadillo por ahí, que no tenga plan, o que me castiguen, se vio raro hasta para mí. Ajá. Un sabadillo, que me castiguen en algún domingo igual, o que ya la curva me haya poteado, que me haya desvelado muy cabrón y haya estado pisteando toda la noche. Ahí sí te creo que pueda estar aquí un dominguito, un sabadito, algo por ahí, ¿no? Algo tranquilo. Pero mientras, no, no. Mientras, disfrútame, que un día me puedo morir, y ya no te podré avisar si fue mi último directo lo que viste. Por eso. Como verga, ventaron una granada en el avión. Y otra. Este, hackers. Entonces, por esa misma razón, hermano, aprovechame. Date una vuelta aquí en directo en vivo. No tienes ni idea del favorzote que me haces, y el apoyo que me das. De verdad, te lo juro. Por mi vida, te lo juro, hermano. Pero, bueno. Ah, sí, ahí tienes mis redes sociales. Estamos en TikTok. Creo que hoy, si no es hoy, mañana, sumo un otro TikTok, creo. Sí, sí me convence. Estoy como que sí, como que no. Y si les puede gustar, o si no. Lo que sí es que tengo que compartirles un logro que, gracias a ustedes, me imagino que alguien de aquí, que me llegue a ver en directo, o quien llegue a ver el directo resolvido, este, puede haberse dado una vuelta por TikTok. Y, pues nada, amigo, te estoy muy agradecido, o amiga, te estoy muy agradecido, por el hecho de que... Por el hecho de que... Estás, hijo de perra. Estás, hijo de perra. ¡Órale, puto! A mi casa no entras. Pinche, cerrar. Arramera. Ajá, te agradezco mucho, hermanito o hermanita, que te avientas a TikTok, porque el pasado que subí ya llegó a dos mil y tantas vistas. Me hizo muy feliz, porque pues realmente yo vengo de la puta basura, ¿no? Ahí, escalé, en el pinche, a la verga, pinche basurelo, basurelo. A veces estoy cabrón, ya me ca... Ahí de la puta basura como Bill Rata. Mis huevos pilereados. Yo vi a un cabrón correr por aquí. Llego fantasmas o qué chingados. Oye, este edificio es diferente. A como son normalmente estos edificios, los veo diferentes. Estás perdiendo terreno. Este, sí, bueno, te comentaba yo que vengo de la basura. ¿Estaba en este o estaba en...? No, estaba en este. Pues... Que un TikTok me haya llegado a esa... Bueno, realmente no sé, antes de este pedo, de los directos y eso, no era mucho de frecuentar TikTok. Todos esos pedos, ¿no? Pero... Según yo, pues no es... A lo mejor no es tan normal, ¿no? Digo, y más yo que pues nunca había subido ni madres. Igual sí, ya me estoy debrayando, ¿no? Ya me quedo muy verguitas cuando... No he logrado nada de mi puta vida. No, pero bueno, ya. Claro, los arrabios. El punto es que te agradezco. A ti, hermano, que estás en... En directo viéndome. A ti, hermano... O hermanas. Sí, sí, se escucha eso. Eh... Que están viendo los directos resubidos. Les agradezco a todos y cada uno el hecho de que hagan capaz... Este... Pues es que la verdad yo no lo veo como pequeño avance, pero... Muchos me imagino que sí. Pero para mí es enorme. El punto es que gracias por... Hacer que, por ejemplo, directos... Directos. Los TikToks, al menos, pues acá han tenido esa magnitud, ¿no? Ya llevamos dos mil y tantas vistas. Es el directo que más... Que más, que más, que más ha llegado a... El TikTok que más ha llegado a... Esperadme. Ya sabes, ya sabes que... Que conmigo es estar rodeando un pinche tema durante horas. Porque se me va el pedo bien, cabrón. Eh... El punto es que ya llevo muchas vistas, ¿no? Y te agradezco. De verdad te agradezco. Yo lo veo como un avance muy cabrón. Es el tercer TikTok que sobrepasa los... Las mil vistas. Y pues creo que... A pesar de lo que pueda llegar a significar... Creo que ante todo significa que pues... Hay gente, ¿no? A la que sí le está gustando el contenido. Y nada más le falta cantarme la de... Mami sube algo a mi contenido, pero... Estoy paciente. Estoy paciente y seguiré siendo paciente. Hasta que pase eso. Dices... Ah, cabrón. ¿Eso es como un fantasma? Pues sí, las dudas. Hasta que la gente me cante eso... Yo tomaré las vistas y los me gustas como... Como reflejo de que les puede llegar a gustar o no el contenido. Como les decía, el TikTok que acabo de subir hace poco... Sería el tercero que sobrepasa las... Bueno, en este caso este sobrepasa las dos mil. Pero... Sería el tercero en conjunto... Que sobrepasa las dos mil vistas. Entonces, pues muchas gracias. No quería dejar eso al aire porque pues... El que no agradece que le ayudan... Pues eso... Ya se me olvidó. Digámosle mal educado por no faltarles al respeto. ¿No? Pero bueno... Gracias. De todo corazón. Gracias. Ahí. Y pues nada... Vamos a concentrarnos en esta madre... Porque tarde o temprano... Tengo que ganar una perra partida... De Warzone. En directo. Directo. ¡Nada mames que no la puedes cagar! ¡Nada mames que no la puedes cagar! ¡Puah! ¡Barco! Oye, esa fortaleza está siendo... Intervenida... Le están subiendo entonces a ese cabrón. ¡No! ¡Verga! ¡Ah! Estás un disparate. ¡Ya viene una entrega de armadilas! ¡No ha venido a unir en este sector! ¡Uh! ¡Miñada! ¡Medicimiento aéreo! ¡No tenía todo, güey! ¡Todo! ¡Tenía el bicho ataque para chingar más de pendejo! ¡Tenía! ¡La pelea para ganarte la oportunidad de redesplegar! ¡Me faltaron balas, güey! ¡Mierda! mierda 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 es que ya se me alocó el hocico voy a decir a mi compa a ver si se llama grounded aunque creo que tengo que instalar ahorita vemos, sería la primera vez que juego grounded en directo, bueno, con mi cara te dieron una paliza, regresa a la base ay pendejo, le puse a llegar a volver a jugar ahora de pedo creo que es la partida en la que más me he sentido frustrado que triste, que triste ni pedo voy a preguntar a mi compa ahorita que me mandó mensaje a ver si de pura cagada jala revivir a jala revivir aquella buena campaña de de grounded a ver si, de pura cagada no según yo debería de poderse no no me contesto voy eh y ahorita me manda la verga no, no, no nada, nada, este pinche juego culero en mi perra vida lo vuelvo a jugar el único pedo es que ya se me olvidó oh wey, cómo se cómo era la historia qué pasos tenías que seguir todo eso ya se me olvidó incluyendo el puto pavor que le tenía a las perras arañas y es que estás lo cagado alguna vez una persona me me llevó a comentar que sería buena idea este pedo de de jugar grounded porque tengo aracnofobia no clínicamente diagnosticada bueno, no sé si esa madre se pueda diagnosticar clínicamente pero tengo aracnofobia la verdad sí me me dan un perro pavor esas mierdas de ocho patas y toda mi puta vida ha sido así entonces en aquel entonces esta persona a la cual le agradezco la idea porque sí me sí me sirvió como les digo al César lo que es del César no tienes que agradecerle a las personas por sus por los favores que te hacen en este caso un gran favor hacia mí le agradezco a la persona si alguna vez llega a ver esto le agradezco por darme esa idea la verdad me ayudó bastante y y pues nada ¿no? ¡ay pendejo! el único pedo es de que todavía no me animaba a poner la cama mi cártero me está estorbando porque está llenísima de pinches billetes ojalá venga tu madre eh si todavía no me animaba en aquel entonces a a prender la cámara me daba mucho pena todavía entonces pues no ajá no me daba la me daba pena prender la cámara en aquel entonces todavía entonces pues no hubieron reacciones cagadas imagínate y eso sin sin cámara y ahora con cámara pues el doble me imagino yo vas a ver todo cada perro escalofrío que me da al ver esas chingaderas si le jalo si le saco un poco a Warground la verdad porque puedo descansar más cuando no tengo putos escalofríos por ver esas chingaderotas las pendejas arañas corre 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 mierda nos vamos bueno ya si mi compo me dice que no pues ya ni modo ¿no? Seguimos con el plan que estábamos Y pues ya Sobre de eso vemos Igual me lo aviento yo solo Es que bueno, o sea Esa campaña ya no había empezado con él Entonces Tengo un penejo atrás Un melón ¡Mmm! ¡Ta madre! ¡Ah no mames pendejo! ¡Chinga madre! ¿Cómo me vas a decir que no puedes subir eso? 297, 223 y 178 ¡Qué cagado! A pesar de que parece que está más cerca Está más lejos Me duele la cabeza Mañana no creo hacerlo directo Mañana ya es viernesito Entonces Para irles avisando Para que vayan sabiendo Oye, ¿y se estará viendo bien? Me pregunto yo ¡Pum, pum, pum, pum! Velocidad, velocidad, velocidad Muy bien, muy bien, muy bien Entrando, entrando, entrando Entrando, entrando Entrando, entrando, entrando Esperen, esperen, esperen Es una prueba Es una prueba Es una prueba ¡Ah sí, 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 sí! ¡Chinga su madre! ¡Verga! ¡Ah! Ahí estás y ahorita como es para mañana y se me antojó una pinta maldita vida ay pendejo tenía el mismo camusaje que el pendejo de la pasada por el amor de dios dime que no eres voy a encabronar wey porque aparte perro campero estaba esperándome ahí neta porque ahí se ve trabado wey esto no me gusta la única salida es matar a sus enemigos o quedarse aquí muertos no vete pendejo no lo veo si se ve bien que va a estar ahí mierda que mato en el infierno no mame estás acabado te enviaremos de vuelta a la base te digo se llevó la victoria pero volveremos a terminar el trabajo te odio te odio te odio te odio chingan a su madre todos ustedes cada que respira ustedes no todos los mierdas que estaban en esa partida chingan a su puta perra madre estoy sudando wey a quien verga se le ocurre ponerse una puta polo cuando estamos a a cuantos grados estoy wey ayúdame y cuánta pila tiene esto uy ya me empezó a mamar no estamos a nada más y nada menos señora le vamos dando el clima por aquí estamos a 17 grados eso es calor o es no tengo idea máximo 28 grados eso estoy seguro que si es calor mañana va a estar soleado prefiero yo si soy team calor si te soy sincero amigo mío 100% team calor si eres team frío chingas a tu puta madre así de la forma más educada que pueda demandarte a chingar a tu puta madre chingas a toda tu puta perra madre pito para el pinche team frío pito no mames en que verga va a ser mejor wey pinche no te dan ganas de hacer ni madres por lo cual a la pura gente huevona le gusta el team frío no va a empezar segundo te enfermas de a madres y de a madres wey o sea estoy estoy haciendo memoria y las veces que peor me he enfermado es en esas fechas wey siempre tercero todo el puto día abrigado no que puto castre que puto castre cabrón y muchos te dicen es que es pa presumir en la fe chinga tu madre pendejo pendeja no mames o sea eso que wey o sea en lo personal me gusta más un outfit donde estás más más ligero wey no con pinches 30 chamarras encima pareces puto hay un cabrón hay un video de un pinche rapero de no sé dónde verga wey que que en su puto video tiene una puta chamarro tuta 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 wey nada madre ya lo estoy buscando sub está en medio opa no me sale ni verga bueno otros que se ven pendejos wey pocas palabras no encuentro la imagen pero se ven pendejos parecen pinches niños usando la ropa que les manda su pinche tío muerto de Estados Unidos y te preguntarás cómo se las manda pues no sé wey no te puedo manejar toda la información en este mundo ahí está tu puto buscador te puedes ir a buscar y de paso a chingar a tu madre solo si eres team frío si eres team calor vente te abrazo te beso la colita pero sí wey o sea te digo no te den ganas de animar te enfermas es un verbo muchos dicen que en el calor hay un chingo de zancudos perdóname pero yo he visto más zancudos cuando hace frío que cuando hace calor eso como tercer punto ahí te la dejo cuarto wey no puedes salir a ningún puto lado porque te estás cagando de frío y quinto está comprobado científicamente que el pinche sol te da energía y hablando de apúrate mierda ya se trabó el juego ¿verdad? ya se nos salvo el juego perras mierdas ahí vamos de nuevo ajá wey o sea el pinche solta la energía somos seres vivos necesitamos energía no somos putos osos bueno también son seres vivos pero no somos osos wey o sea no necesitamos pinches perras hibernar cabrón ¿para qué quieres el frío? es el frío ¿por qué? los y está el pinche argumento pendejo para acabarla de chingar que los del pinche ¿qué es eso wey? los los pendejos del team frío porque son pendejos se la pasan diciendo es que los team calor les suda la cola cabrón me da chinga de risa porque nada más ponte a pensar en primera ¿qué es esto cabrón? déjame jugar ya mierda nada más ponte a pensar wey o sea qué puto chancro qué puto hongo qué puto enfermedad has de tener en la pinche cola para que te sude cuando hace calor en todo el perro tiempo que llevo de mi vida jamás bueno no así me ha llegado a sudar la cola pero en aquellas canciones donde te traigo shorty no chon eso llega a ser en la playa no me juzgues vale de ahí en fuera en mi perra vida me ha sudado la cola wey cuando hace calor o sea pinche gente rara wey que les suda la cola cuando hace calor y cagadamente son todos los team frío wey o sea imagínate qué han de traer ya ahí en esa pinche cola wey toda pinche aguada no aguada de flácidos eso mi respeto es todos los cuerpos son hermosos pero me refiero a toda aguada de que pues wey ya toda sudada no de que aquellas personas extremadamente raras que les gusta el frío y qué otra razón quieres wey dicen es que todo el tiempo estás sudando papito existe desodorante y realmente tiene que hacer un puto calorón 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 para que estés sudando y tienes que estar pinches parras expuesto aquí en la puta calle wey o sea tienes que estar en la calle para que estés sudando como pinche cerdo y aparte te tiene que estar pegue y pegue y pegue el sol lo único que sí te lo acepto es que cuando vas en el metro sí ahí sí sudas la neta ahí sí sudas pero también pasa cuando hace frío porque y más si si eres este más si trabajas a diferencia de los team frío si eres trabajador pues llegas a ocupar el transporte público y normalmente la gente trabajadora suele coincidir en sus horarios tanto de ida como de regreso entonces incluso haga un chingo de frío cabrón cuando se concentra un chingo de gente en el metro vas a sudar porque vas a sudar así estemos a menos tres grados vas a sudar te lo aseguro vas a sudar al menos aquí en México wey que realmente es pues donde yo conozco a la gente no te conozco un team frío de pinche Estados Unidos me vale verga pinche gente pendeja aparte de todos modos no porque sea de Estados Unidos aquí no somos racistas besito para allá pero en conclusión wey los team fríos son unos pendejos planeta pinches desgracerados mierdas pinches colas aguadas te juro te juro que yo cuando cuando me comentaron cuando llegué a ver esa mierda más bien no es que a los team calor les suda la cola me quedé pensando como cinco minutos razones por las cuales te podrían sudar la cola porque yo que soy team calor y me encanta el calor bueno que esté soleado o sea digo ni a los pendejos de team frío wey les ha de gustar pinches menos 100 grados que ya no sé si puedes vivir esa temperatura pero bueno es un puto ejemplo mierda no te pongas exquisito o exquisita sale o sea ni a esos wey les gustan las temperaturas así que ya si sacas la mano te congelas y se te cae a mierda y ni a los team calor nos ha de gustar pinche infierno ¿no? a chingar a tu madre no vas a matar ay se me mato ajá o sea a los team calor pues tampoco nos mama estar en las putas llamas wey o sea no es el puto infierno aquí pero pero sí o sea a mí que me mama el solecito así tranquilo porque wey o sea también si eres de esa gente pendeja que piensa que una salida al bosquecito para acampar en el frío si piensas que eso es mejor a una ida para los que son de México de hay una ida wey a Cuernavaca a la playa si piensas que es mejor lo del bosquecito y así en vez de playa o Cuernavaca con alberca y pista estás pero si bien pendejo estás neta de huevos bien pinche pendejo así de ley y y qué perra hueva con tu vida hermano ya me deshueve perdón wey pero es que nunca había tenido una una discusión con pues realmente no la estoy teniendo ahorita con nadie tampoco pero nunca había hablado del tema eso eso no hablas cosas que te guardas todo y terminas explotando la verga lo siento una disculpa pero qué chingas su madre los tiemple eso sí sin pedos hasta hablar de eso me dio calor wey imagínate dónde vamos me gusta a veces caer en la ciudad mira porque pues hay más más rápido pero las partidas que he llegado a ganar desafortunadamente fuera de directo han sido partidas que pues soy más sigiloso voy con mi calmita voy matando uno por uno no a 50 de un pergazo oye ya no llegué mira si llegamos aquí uff si vamos a llegar ahí llegamos ahí ya tenemos el contrato eso si no me pegan un pinche tiro en mi frente en la cabeza es un dron uy no mierda si es una si es una moto ok vamos para acá hoy se lo marqué hoy hola me dicen el pinche 20 de 2 es eso contigo wow contrato 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 lo que sea que ganas de tener una mina y ponerla ahí en esa chingadera donde van a ser pendejo reconocimiento pero bueno vamos que mierda te pasó vamonos vamonos de mi puta vista pincha mucho pendejo esperemos que eso haya sido la escopeta su madre no nada es bueno nada es malo qué perro castre oye ya no me contestó más ese güey pinche mal pero si me mandan la verga ni pedo ni pedo pero tenemos que dar solos fue recoge tus tripas del suelo dónde estás pendejo me siento como el niño gordito en una piscina sentado en una silla todo triste con las patitas y limpitas ahí una sobre la otra vamos a aventarnos la última de warzone por hoy esta va a ser la tercera es la vencida no necesariamente porque vayamos a ganar pero sí porque vamos a ir a los vergasos ala a no o a Me estoy cagando de calor ¡Chinga a tu madre! Mira hermano y hermana 2.541 vistas, 41 vistas perdón 2.541 vistas en el tiktok acabamos de subir ay no, 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 quiero ver bueno, si, no porque esté malo velo no, porque ya lo vi muchas veces y nada más quería enseñarles las vistas, pero pues no se va a poder asustado asustado tenía miedo y ahora no asustado asustado buena canción y creo que no tiene copyright papá pinche caricaturota enorme pinche billy mandy fue mi perra infancia y puedo decir que no pude vivir mejor infancia bueno no eso todo no eso todo no eso todo no eso todo no eso está cometido el miedo pero ya no mi miedo papá son nada enemigo acercándose oh fin del emprendimiento veamos lo que aprendieron con su cabeza como un melón que todos se olviden un abrazo no vamos a ver ya no no hermano ahorita capaz que tiene un pinche en México la verdad dijimos que putazo ¿verdad? fue ciudad papi mira ese suelo de batería papi míralo 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 escuchalo 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 un pinche riego de cultura jajaja 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 picha caricatura de los dioses la voy a buscar creo que es que está en por ahí debe estar güey no es un perro dado tiene que estar y lo voy a encontrar ya no hay ya no hay porque aunque tengo mucha hambre así está bien es estado es tú sí espérame ah vas a saber lo que es no es está hoy se duerme viendo billy mandy jajaja jajaja asustado en mi admi admi asustado en mi caso no lo sé puta madre que si tenía copia jajaja hasta pinche disquera tiene vale verga a ver después de ya no estar asustados vamos por las carras cajas como debe de que eso es un pájaro un pinche para más asustado 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 tenía miedo y ahora no asustado como se me va la voz ya bien culero güey que pinche lo delita ya la ni que mis huevos a ver vamos a dejar un regalito aquí estoy escuchando pasos son los míos ya no me sorprendería nada de estos mierdas a poco pinche morra y ya es hora hay pendejo asustado asustado tenía miedo y ahora no los objetivos están marcados en el mapa también un puerto abierta mierde cita dinero 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 el dinero dinero guau porque por qué abrí por la puerta si tienes una ventana ahí estoy noventa por ciento seguro de que escuché algo sale de tu puto escondite rata hay cabrón esta mierda si te hubiera equipado te dije se va a la verga tu y tu puto uave de respuesta es neta tu mamá ay ay pendejo me espantó la sombra pues está más para allá entonces vamos por la cajita tenemos tiempo uy viste eso me rasgué con mi pierna quiero ver que lo hagas puto estúpido parkour parkour puta madre es porque ese güey está acercando a mí o qué chingados asustado asustado tenía miedo y ahora no asustado asustado había otra canción de caricaturas que me gustaba un chingo bueno y más en este sector en este sector drogas vuelo vuelo a ese pendejo no vuelo cerca y una pistola de animación estaría mal pero lo visto son unos perros codos gracias, gracias, gracias gracias, gracias qué es lo otro ah, el granal señal contrato completado quítate puta madre pa pa asustado nada más qué pasó saludar cabrón asustado mmm qué más papi qué más necesito cosas chingonas pensemos en cosas ¡oh la verga! ching me están casando los pestaños ahorita que cerrar los ojos la sentía en el pinche cachete bien cabrón a puta madre march pedo hermano hoy pierde mi familia que ni se me pasen por el pinche porque jodazo mi abuelo no, no es cierto ya no vive de todos sal de ahí sal de ahí sal de tu puta madriguera pinche ratita no, verga hey puto déjame pasa la ah hijos de puta me dieron muy piedrazo ¿dónde está mi pendejo? ¿dónde está mi pendejo? ¡asustado! ¡asustado! ¡qué mía! ¡ay me mareé! hay una de una roland we roland también esta si va a tener pinche de derecho al autor pero bueno creo que mientras estemos hablando una y otra a la verga se me va a la chingada la pinche pila de la computadora bueno si lo voy a dejar porque es de lo más probable que si nos va a dejar a la verdad Mierda, no tenemos placas Mierda Hiperventilación activada Venga, 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 venga Venga, 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 venga Quédense caer, pinches rameras Pendejo, estos son pinches ¿Dónde estás, hijo de perra? Ahí hay un pendejo, ahí enfrente había un pendejo por lo menos ¿Dónde estás, hijo de perra? ¿Dónde estás, hijo de perra? Mierda Mierda Güey, no sé por qué ando tan pendejo ¿Qué parte me da de la pierna? Verga, si es dior, güey, cuando estaba vivo, verga Ni pedo, hermano Vamos para el FIFA Ya, porque si no, así me banean La verdad Lo hicieron una vez y dudo que lo quede Se rasten los pinches huevitos para hacerlo otra vez próximamente Vamos para el FIFA Vamos a empezar con el modo carrera de este nuevo equipo que le vamos a poner Vamos a poner Ahí te vemos, ahí te vemos Tú no te preocupes, no te machico, pales ¿Por qué la capturadora se puso raja? No tengo idea Fifita, 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 fifita Vamos a empezar en Lo más probable es que en una liga En la liga inglesa, en la Premier Déjame en paz, mierda Lo más seguro es que en la Premier Ahí tenemos más este ¿Cómo se dice? Más Más competencia Hay más competencia en la Premier Entonces, vamos para acá Modos de juego No, pendejo Señor Uy, esta es la antiguita, verga Nunca la terminé Nunca gané la Premier Nunca gané la Champions ¿Qué? Puta madre Pues conectadme, mierda Chingada madre Quieres que haga todo Mientras vamos a poner musiquita ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, amiguitos? Estamos en la hora de las complacencias Al fin y al cabo Que van a baner a esa mina No a ti Entonces No hay pedo ¿Qué canción podría ser? ¿Qué canción podría ser? Te tardaste, hijo Te tardaste Yo pongo la que quiera Entonces ¿Tienes algún pedo? Ven y dímelo en la cara, mierda Ven y dímelo Ay, qué pendejo Se les compra Nueva carrera Ya está, ya está, ya está Descargar más recientes Que van a poner la misma mierda ¿Y qué le pasa conmigo? Chingona, rolona Me cae de madre El objetivo El objetivo El director técnico Obviamente Importar mi avance Sí, por qué no Además, ya depende Cuándo que luce En mi perra Vida luce Pero bueno Qué nombres tan raros Me puso Muy específicos El país sí soy Pero Le vamos a poner ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle Haga Pito Y de apellidos Cómo verga le pongo El atento Con la tilde Pinches Exquisitos ¿Sí? Sí Quiero la O Papi Quiero la O Mierda No, lo borré ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no me deja? Chinga la madre No ¿Qué estoy haciendo? Dios ¿Y por qué no me deja esto? Puta madre Ya no sé qué estoy haciendo López Agapito López Agapito López Caste ¿Vale? Va a ser nuestro No me gusta de México Realmente no me llama mucho la atención El pedo de moverla aquí Porque es un chingo de tiempo Lo que sí le vamos a cambiar El pinche peinado De pendejo que tiene ¿No? ¿Cómo hago zoom? ¿Una rastita? Nah Vamos a ponerle algo más Acorde Le pondría el mío Pero realmente no sé cuál es mi cabello ahorita Está hecho mierda ¿Este? Ah, huevo Pinche 30 días sin putas bañarte Pregunta lo caro, caro Pero lo caro No da el amor La felicidad No se compran Venden en su bolso De negrión ¿Este? Me lleva la verga No vamos a ver el de rubios Dime tú ¿Qué cambio? Verga cabrón No encuentro nada Todos están de la verguísima hijo Este para decir que venimos de pinche pasado Estamos viajando Del 2014 Al 2023 Libre y sin dinero Ya con eso El atuendo Atuendito Vamos a estar casuales O muy O muy 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 casuales Ay pendejo Que estoy haciendo Lo que tienes Y yo no sé si te olvidaste O somos O sea ¿Somos serios? ¿Serios o casuales? Así Vamos a ser serios ¿No? Pendejo Listo hermano Listo 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 Sin corbata Por lo visto Claro 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 No da el amor Felicidad No sé Con el tenis Mira nada más ese estilo papi Pero no Listo 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 Ya Vámonos 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 Club auténtico Crear tu propio club Vamos a crear el propio club Información del club Vamos a ponerle Ay pendejo Que la verga Nunca voy a entender esto Los Pitudos Los pitudos FC Va Si tienes alguna objeción Ponlo en el chat Y te mando a la verga Apodo Pues sin apodo ¿No? Es sin apodo Nombre corto Pitudos ¿Por qué TFC, pendejo? TFC Ay Pitudos FC Listo Reemplazar Avanzar Once a Inglaterra Para ir poniendo Oye esto Si no No capta la música ¿Verdad? Espero No ya me cargó La verga Inglaterra Papi Vamos a empezar Desde lo más bajo Que es la Listu ¿No? Sí ¿Quién se ve mierda? ¿Quién se ve más pitero? Pues todos Venadito Vamos a ver Quítale venadito Un rival Pues realmente Vamos a ascender Pero a ver Quien se ve más Mamá La mamá Son elefantes ¿En serio? Ah no ¿Qué se sube? El que hizo esa madre Estaba drogada Voy a ver Quien se ve más Vergita de aquí Estos güeyes Porque me gustan Los leones Uniforme Vamos a Estar en el supuesto De que somos Así Venimos desde abajo ¿No? Como que luchando Desde las raíces Así que cuál es la marca Más culera Pues hombros De las manos Reconocidas Aunque creo Es que si está vinculera Si también está vinculera ¿Uno? Desde yay sports ¿Sí no? Sí no mames New balance New balance Yay sports Pues creo que va a ser Yay sports Es que está así También de la verga Tengo barras Tengo cash Tengo flow Va a ser este El del local O este No, si ese va a ser El del local Poder principal Me mama el rojo Entonces vamos a ver Rojos De principal Vericular Rojo Blanco Y negro Va Así o al revés Así Y esto Que cambie A negro Sí Sí Listo Listo Este de que es Nalgarías Papi no mames Dije Se ve culerón Pero estaba esperando Estaba esperando A la Nos vimos ¿No? Sí Y este culero Los culeres Del club Van a ser ¿Ahora qué pedo? ¿Se fue a la verga El directo? Ay Dios Otra vez No sé qué está pasando Y no me está gustando Nada Me salió una madre De adobe Y no sé qué Puto problema De no sé Qué tanto Necesito ver Que el directo Vaya bien O ver si En su defecto Ya se fue a la verga Apóyame internet Apóyame internet Apóyame internet Creo que en su defecto Sí se fue a la verga Ahí está Ahí está ¿No? Ya creo que Ya quedó Sí o no Tama de güey Se me gafó a la verga O sea Tenemos un retraso De Como putos Veinte segundos Cabrón Pues sinceramente No sé a qué se deba Qué triste Se me gafó a la verga Quién sabe Qué había pasado Hermano Por lo mientras Creo que ya quedó Segundo uniforme Estamos en qué Iba a ser esta basura Tiene que ser al revés ¿No? Pues ya sea Ay Comenzón 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 Es que a ver Por ejemplo Actualmente El visitante Es Ajá 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 A ver Pues que Que sea negro O que sea blanco Con negro Y rojo O negro Con rojo Verga Si se ve Para el perro Pues queda Un poquito Menos culerito El rojo Te soy sincero Terciario El pinche Terciario ¿Qué es? Solo es el de EA ¿No? Pues blanco A ver Y el nombre En Blanco O en rojo Blanco o rojo Pues creo que Para que no sea mucho rojo Y para que haya Habla algo de blanco Pues blanco Listo Vamos a ver Cómo va el directo Una vez más No sé por qué Se fue a la verga Si te soy sincero ¿Cómo vamos? ¿Qué tanto Bitrate hay? Mientras vamos A meternos En el escudo Pues creo que Se arregló Un poquito Aunque sea Espero En cualquier caso No puedo hacer más Aunque sí Tengo que checar Ese desmadre Porque Antes no me había pasado Y ahorita El hecho de que Me haya abierto El adobe Sí me saca De pedo Y es que Me saca más De pedo Porque Regresé Todas las configuraciones A como estaban Entonces No le veo caso A que esté así Si te soy sincero Pero bueno Oye Oye Esa Yo Mi Está guapísima Eh Guapísima La palabra Ajá 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 Pero no sé Que ya sería mucho rojo Negro Que ya sería mucho negro ¿No? Ya sería Con blanco se ve bien Pero con negro se ve mejor La verdad Es raro No se lo va a hacer Y aquí sí cambia ¿Verdad esto? Sí Podríamos cambiar Ese de en medio arriba Se ve bueno Otra vez se falta ver No Aquí también se ven Algunos buenos A ver Es cuestión de ir viendo Es cuestión de ir viendo Esto no me gusta Si ese no tuviera El EA Sports ahí Estaría toda madre No Este es estilo Barcelona Con lo cual me encantaría Pero no Se ven culeros ahí Los diseños que les pusieron Están culeros También podría ser No Definitivamente no Los martillitos También se ve bueno Y el de las espadas También se ve bueno De Milán Y Atalanta Esos también me gustan Uff Creo que va a ser Este padre E Uff Ah bueno Es que le quitan La espada Ese es el de abajo Es de Italia Así sería igual ¿Cómo se vería? No Efectivamente no Ni pedo No me gusta que sea amarillo Pero pues chinga Sumada Ya me estoy mirando El estadio Esto lo podemos cambiar Cada temporada ¿No? Segundo No me voy a mover mucho ahí Porque ya sería perder mucho tiempo Entonces pues vámonos Así como vamos Mi plantilla Y tampoco Que esté tan culera Una Una es dos y media Muy jóvenes Está lleno de 31 No de 28 26 31 Pues no son tan jóvenes Así que yo creo que sí Los jóvenes Hay más jóvenes ahí Creo que hay más jóvenes De las de jóvenes Que las de muy jóvenes Club pequeños Sí Pues no mames Pinche pendejo Así me gusta Estamos Club pequeño We El supuesto de transferencia Con un millón Con cinco millones Con un millón ¿No? Sí Sería para Tranqui Y aquí Tal vez Me pase de verdad Pero es que aquí Tampoco es mucho La diferencia De los demás Equipos Sí Ni perdón Una estrellita Listo Duración del tiempo Lo menor posible Va a tener que ser difícil Aquí a euros Activadas No Rigurosidad De negociación Libre ¿O qué es esto? Libre ¿No? Ofertas de trabajo Internacionales Activadas Periodo de transferencia Activado Listo No me pidas Pinche ultimate way Porque no mames Tampoco soy una verga Amigo A ver ¿A quién podemos comprar De un yo Tengo mis ideas Pero Tendrían que ser morritos We Ah ya le había puesto Así Perdón No sabía que ya le había Puesto así Un equipo Ay Aquí Ahí está Ya cercanitas Ella le llegó Me pregunto ¿Cómo se verían los LEDs Si los prendiera Aquí en el En el directo ¿Cómo se verían? Aguárdate mierda Chingada Pera Madre A ver Cómo va el directito En lo que esta madre Se pone a guardar Sí a guardar Ya se arregló Ya se arregló Ya se arregló Oye Ya se tardó ¿No? Mientras, cuéntame ¿Cómo has estado? ¿Has estado bien? ¿Has estado mal? Espero no estés escuchando mi salivar Porque a mí me da un chingo de asco cuando hacen eso Ay, eso fue la silla otra vez De verdad sí fue la silla, eh No, no fui yo Te lo prometo que no fui yo O que la verga ya deja de moverte, ¿no? Eh, sinceramente Si me está sacando de pedo un poco El que se tarde tanto ¿Un play quiz? ¿Lo que carga? ¿O qué? ¿Un play quiz, no? Sí, ya digo que sí Mira, es tempranito Bueno, intenté temprano, ya son las 12 Vi uno Que dije Sí, es lo que carga Vamos a ponerle por aquí Un poquito de distracción Hermano, le vengo manejando Le vengo sabroseando Un poquito sus pompitas Ahí está Unos para afuera En lo que esto cuarga Ah, ya cargo Llegaron los pitudos FC Porque se ve así de trabado No tengo la más Otra vez, cabrón Te soy sincero Ya no sé a qué se debe Y ya se arregló Supuestamente No tengo la más mínima Perra idea Aguárdame un momentito Aguárdame un segundito Vamos a ver que todo esto Este bien Ah, de todos modos No le puedo mover nada Creo que igual es eso Igual es esto Mira, sinceramente Hoy ya no le puedo mover Mucho más Porque no sé A qué se debe eso Nunca me había parecido Ay, me va a salir Un barrito En la ceja Invitación al torneo De pretemporada Invitaron a los pitudos FC A participar en un torneo Amistoso de pretemporada Este es una gran Blah, blah, blah Un millón Trecientos ochenta Un millón Quinientos cincuenta Pues si es la misma Dificultad Aunque aquí está El Venecia Y aquí no Es el Venecia El que le Metieron un nuevo escudo Un nuevo Uniforme, ¿verdad? Que está toda madre O la estoy cagando Según yo Si es eso Ya se está trabando Otra vez, güey Vale, verga Qué chingades Udinese Cagliari Verga No, pues si está Más cabrón Se le mordieron El escudo ¿Qué pedo? Victoria Berlin ¿Sabes qué? Nos vamos a ir por este O sea, sí es Son doscientos mil Doscientos cincuenta mil De diferencia Pero Va a valer la pena Va a valer la pena El hecho de que no nos arriesguemos tanto Obviamente, ¿no? Vamos con la musiquita Esto viene manejando ¿Y cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Messi llegando Al... El... Bueno, no, no, no La verdad Plantilla De Bryce No, no, no Me pongas Esa plantilla Me caga Ay, Dios mío Maldita vida Maldita vida Dios me ha castigado A ver, para empezar Es... No tenemos delantero centro Puta madre, cabrón Nos va a tocar Sufrirla, güey De estos cabrones Solo uno Máximo dos Va a terminar al final Con nosotros Todo depende Mira, vamos a probar La plantilla Para ir viendo Qué tan buenos son Medio centro defensivo Te vamos a mandar La verga Nunca he jugado Y nunca me ha gustado Jugar con medios Centros defensivos Plantilla o gente Pues ni pedo Así como estén Transferencias Vamos a buscar Cedidos Actualmente No me he metido A investigar Quien puede El cedido Mira ¿Lo conocen Sobre el mercado? Perdón Buenos días Lo pescaste Buenas noticias Nate Van Nos envió Su primer informe Bla, bla Bla, 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 bla Jóvenes Qué jóvenes Pueden ser interesantes Mira, vamos a acabar El torneo por hoy Y vamos a simular esto Cuando terminamos El torneo por hoy Y lo dejamos Y lo dejamos hasta aquí En modo carrera Y sirve que ya me pongo A investigar En este pedo De Felizades En nombre de todo el equipo Me gustaría Darte una calorosa Bienvenida Al equipo Supongo Bienvenida a los pitos FC Hermano Por mí estás vivo Cállate el hocico Y bésame los pies Futuros emociones Tenemos trabajo que hacer Hijo Chingarle A laburarle Un angelito Yendo con el diablo Un angelito Yendo con el diablo Vámonos 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 A ver la pinche En la rota que me salió Es todo sonrisas De la llegada De un técnico Que puta madre Güey Primeras muestras Del impacto Que puede generar En este equipo Al no moverse De sus asientos En este partido No tarden a arrancar Aquí Venga 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 Los pitos FC Se escribe La historia Pero que mínimo Haya uno Bueno Bueno Que me convenza En la delantera No me gustaría Conseguir Esperar A un Bot Por así decirlo Porque la defensa Así Me gustaría Como futbolistas reales A los Mierda En la media Lo mejor Un defensa Tal vez Un portero También un portero Podría ser Estando con el Diablo Ya pendejo Suelta esta mierda A ver A ver A ver A ver De uña De uña Pa De uña Pa Mierda Es nuestro estadio Es nuestro estadio Al parecer Se ve bueno Ala Verga He visto Tanto Ese equipo Perder Esto lo gritamos Mira eso ¡Gorazo! Una maravilla Guarda lo que esto Lo sabe Todo lo vea Y es que seguimos En el partido No ha sido Verga Vamos a mamá De caminar ¡Gorazo! 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 fue la jugada tuya mía tenla te la presta caricia la vez al lado dije besa la ahora dijo de perra ahora dijo de perra se vuelve me agarra pero sigue la pendejo estoy yendo con el diablo wow venga venga hijo venga 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 guan bajen para que estás porterito no tiene tan mala pinta hasta ahorita pero capaz que nos tocó un güey de 50 años entonces no mames este cabrón es lentísimo güey seguro ese güey es en pinche medio centro defensivo me cagan es que todos son muy lentos perdón cada pinche medio centro defensivo es lentísimo venga bien y lo empatamos lo empatamos lo empatamos tengo chingada madre ya 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 le da le da le da le da le da le juega a la juega la juega la Tuya Tuya Presta Corre el hijo No, 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 piénsate La piénsate Ahí está Bueno mames, que todos se me cierran Corre 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 Hijo de perra Me lleva la verga Ya nos fuimos eliminados del puto torneo, cabrón Corre perra Corre Tú no hijo, tú dámelo Tú dámelo, pinche balón Ay, gracias No mames, lo siento como si estuviera jugando con Con nadie Ay, Dios Un día me van a fundar Cuá 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 Ay Ay No, pendejo Está mal El árbitro que dice Acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Ay, sí me lo dio Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos A ver Hace un poquito para atrás Ahí está Fresco, fresco, fresco Aunque no me duele de antebrazo Según yo, estos tornados son de eliminación directa, ¿no? Arrancamos la segunda parte Sí, mierda Ah, yo no lo abroga, el viento de lo mismo Ah, ah, ah 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 Tiquito, tiquito, juega, 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 juega Juega, 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 juega Juega, juega, juega Juega Joder, puta madre, cabrón Son mierdas Es una verdadera oportunidad No, mamá Mamos Tiquito, tiquito, tiquito Ah Sí Contraataque, contraataque, contraataque No, mames, una mierda No, mames, pendejo No, mames, pendejo Es echando el peligro ¡Haz, na! ¡Qué la verga! ¡Suéltalo! La va a pasar abajo La va a pasar abajo Ah, te la creíste, te la creíste Y por la madre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No fue tan buena, no, 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 no No fue tan buena, no, 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 no No hubiéramos valido, verga, por féisbol No salpamos aquí Hablando algo No se, no sasa Lo pudo deshacerse de la pelota No se nos va a cargar esto Lo mando lejos Corre el hijo, corre el hijo, corre el hijo Necesito Pasa el hijo, la vas a pasar, yo sé que la vas a pasar, tú lo sabes, tú lo sabes Ay, pero no, si a él No No mames, y minutos 65, güey, pensé que estábamos en el primer tiempo Es que vi, cabrón, este puto negro es un imbécil Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí ¡Ah, pendejo! ¡Pero mi millón! ¡Pero mi millón! No, pues mamón, la verga Oye, se está trabando horrible ¿Por qué, verga? Corre el hijo de puta Güey, le está diciendo que la pase, vale ¿Por qué está trabando tanto, cabrón? Ya entramos en el último cuarto de hora ¿Qué haces, pendejo? No mames, ya están cansados, güey Y para colmo no hay nadie ahí Bien, bravo, cabrón, es bravo Pudimos tener el peor inicio de nuestro puto comienzo Ay, pendejo, tenía que mufar, ¿verdad? Ahora me voy a meter el takes Impresionante, simplemente impresionante ¡Ah! 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 ¡Mete, mete, 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 mete! ¡Controla la pelota y sigue! ¡Centro al área! ¡Fuch, fuch, fuch! Pero el portero lo debe despejar de puños Así resuelve ¿Qué haces, grabado así, va al director? ¡Mete, mete, mete! ¡Pierna descansada para encarar al paradido ahora! ¿Nete, si va al director de trabado o no? Espero que no ¿Por qué putas madres va tan trabado al directo, güey? No sé qué pedo Espérame, espérame, espérame La computadora Dime qué te duele, compu Más bien, ¿qué te duele a ti, pinche directo? Qué asqueroso No sé qué está pasando aquí No sé qué está pasando aquí El puto cuadro va en verde Entonces, ¿qué putas madres me estás diciendo que te duele? ¡Ay, ahora sí ya me mandaste tu puta sobrecarga! Pues sinceramente no sé qué va a pasar Creo que lo ideal sería terminar este directo Después de este partido En lo que ya Para rato, mañana checo qué está pasando Y trato de buscarle una solución Porque si no Va a mamar Y es que ya no se arregló, güey Creo que ya no se arregló, güey Ay, Dios mío ¿Qué hice para amanecer esto? Dios ¿Qué hice, Dios? Pinche No, 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 mamá Me he cancelado, güey Final del partido Y qué dura derrota Para el equipo de casa ¿Qué se puede decir, Fernández? La verdad Que los desaciertos En la defensa Y en la zona de medio Fueron Espantosos O no terminaron Con la diferencia de dos golpes Hay que seguir Un jugador Que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como Excepcional Pero buen partido Se ha jugado Ver, gracias Que esta pinche computadora Se me está yendo la mierda, eh Y ya no sé Qué se debe Amigos Pues de repente Me duele a hacer esto Pero Creo que Creo sinceramente Que lo Creo que lo ideal Va a ser dejar hasta aquí El directo Vamos a Ir cerrando esto No sé qué se haya debido Voy a ver si Porque ahorita Se supone que todavía Sigue la falla Entonces Si todavía sigue la falla Voy a ver si Es por el juego Es por el internet O es por la computadora Porque sinceramente No sé a qué se debe Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Aquí 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 Y listo Ahora nos salimos Automáticamente Ahí Acá Ahora Si ponemos esto aquí Y apagamos la consola Y apagamos la consola Efectivamente Nos podemos dar cuenta Que es debido a la computadora No es No es ni el internet No nos aguitamos Si mañana agarra Y veo la forma De solucionar este problema Probablemente Me aviente a hacer directo Temprano ¿Vale? Probablemente Solo probablemente Y eso Sería más probable Que fuera sin cámara Porque pues La La pinche La pinche La La verduga Los directos en la tarde Es la La Ventana Pero bueno Por mi parte me despido Muchas gracias Por darse una vuelta De ahí Estuve viendo Una que otra ocasión Que Bueno Cuando me metía A ver que todo fuera bien Y eso Este No Vi que hubieron Uno que otro más Espectador Que lo que hay normalmente Gracias por darse una vuelta Disculpen por las molestias Por las fallas técnicas Voy a hacer todo lo posible Para tenerlas solucionadas De aquí a mañana ¿Vale? Ahorita va a tocar Desvelo Para Para investigar eso Pero bueno Gracias por darte una vuelta Amiguito O amiguita Gracias si tú Lo estás viendo resubido Disculpen las molestias Para mañana Están solucionadas ¿Vale? Por mi parte Es todo Por el día de hoy Te mando un beso En tu colita Te la lavas Antes de que te bese Antes de que te quieras Poner ese beso Donde se te hinche Si eres Bato No seas cochino Ese beso va para tu colita De atrás No da de enfrente ¿Sale? Nos vemos Gracias por todo Bye 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 Gracias.